Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los doce y en el camino les dijo Ahora subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen Pero al tercer día resucitará Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus discípulos y se postró ante él para pedirle algo ¿Qué quieres? le preguntó Jesús Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda No saben lo que piden, respondió Jesús ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo Sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas Y los poderosos les hacen sentir su autoridad Entre ustedes no debe suceder así, al contrario El que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes Y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo Como el hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir Y dar su vida en rescate por una multitud Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tal vez acá estamos ante uno de los desafíos más grandes que nos plantea el Evangelio Y es justamente dejar de lado la tentación de poder Desde que el ser humano es ser humano y se precia de tal Creo que esa tentación ha estado siempre presente y seguirá estando De hecho, miremos un poco a los costados Y vaya si tendremos ejemplo De esa autoridad y de ese poder Querer ejercerlo Para que cada uno pueda hacer lo que quiera Y que los demás puedan seguirlo Y sin pensar y actuar de esa manera Y así nos va también Acá Jesús claramente lo marca Pero lo más importante del Evangelio Más allá de eso que sí es una de las realidades que tal vez más nos desafía Y que los cristianos tenemos que tener claro No somos dioses Sino que somos seguidores del único Dios Está justamente la primera parte del Evangelio Jesús anuncia lo central de nuestra fe Jesús anuncia que lo van a crucificar Pero que el tercer día va a resucitar Es decir, va a vencer la muerte Va a vencer el dolor Va a vencer la oscuridad Y va a vencer las tinieblas A eso nos preparamos en este tiempo Siempre quedamos en aquello de que Bueno, es cierto que uno tiene que hacer todo lo posible Para ser más humilde Para seguir a Jesús Para dejarle de lado todo aquello que no nos permite seguirlo Pero acá el anuncio es clave Y termina el Evangelio de la misma manera De qué manera Jesús nos va a salvar Dando la vida en rescate por todos Es decir, dar hasta la última gota de su sangre por amor Sin pedirnos nada a cambio Sí con la invitación de seguirlo Para que nuestra vida encuentre sentido Y tenga esa plenitud Por eso, ante tanta noticia difícil, trágica Que nos lleva a preocuparnos Que nos lleva como a bajar los brazos La gran noticia que tenemos hoy Y que sigue siendo tan actual Como en aquellas veces Jesús se prepara para dar su vida en rescate Por cada uno de nosotros Que vivamos este acontecimiento Ahora transitando el tiempo de cuaresma En esa perspectiva El encuentro con Jesús va a ser Que va a entregar su vida Que va a pasar por la cruz Que va a pasar por el dolor Que va a pasar por la muerte Pero desde ahí va a surgir Resucitado Y en esa resurrección Estamos todos implicados Esa es la gran noticia Siempre lo mejor está por venir Y no debemos, ante tanta dificultad Perder esa vista, esa visión Siempre el horizonte es mucho más amplio De la realidad que nos toca vivir en estos momentos Que seamos constructores de paz Que vivamos con ese corazón humilde Que dejemos de lado el poder Que termina pudriendo Y que nos saca del camino Que Dios nos propone Y que tengamos presente la perspectiva De que Cristo nos anuncia Que va a entregar su vida por amor Para rescate de nuestra propia vida Y salvación de todos Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!